La realidad supera a la ficción, pero la ficción nos enseña cosas que la realidad oculta. Hay un asesino en esta isla. ¿Un asesino en serio? ¿Un acto pasional o una chaposa? No sé si es un juego, pero alguien está jugando con nosotros. Te odio que hagan esto. A mí me encanta. Una vida menos en Canarias. Muy pronto estreno en Antena 3.